Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar en esta ocasión con un interactivo del amor sentimental sobre esa persona especial, sobre esa persona con la cual tú tienes dudas. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué espera de ti? ¿Qué va a hacer sobre esta conexión, sobre esta situación que están pasando? ¿Qué es lo que hará por ti? Para esto es necesario, en primer lugar, que tú te relajes, respires profundamente. Pero antes de empezar, quiero comentarte que te espero en calle Pelegrí Ballester número 32 de Villanova y La Geltrú en tu tienda esotérica Madre Agua, donde encontrarás talleres de formación en Reiki, en lectura de tarot, arcanos mayores, arcanos menores, runas brujas, flores de vac, minerales y todo lo que necesites para elevar tu vibración. Ahora, debes haber pensado ya en esa persona especial que está en tu corazón, que está en tu mente, que está en tu pensamiento y te pido, por favor, que te voy a presentar dos alternativas. La primera y la segunda. Y ahora sí, te pido, respira profundo, relájate y conecta con esa persona especial para ti para resolver estas dudas importantes y puede que tengas una mayor claridad y una propuesta de solución sobre lo que va a suceder. Piensa y recuerda su mirada, su olor, el tacto y la sensación que ese tacto y contacto irradian en ti. Respira, suelta, no te hagas preguntas, solo recuérdale. Y ahora elige la primera alternativa o la segunda. Es verdad que puedes encontrar respuestas en ambas alternativas, pero déjate llevar por tu intuición, por la energía. ¿Sí? ¿Estás preparado? Vamos a empezar. Opción número uno, estamos contigo. Primero que nada, vamos a ver en este momento esa persona especial para ti vamos a dejarlas aquí preparadas, ¿de acuerdo? Primero que nada, ¿cómo está? Vamos a ver, ¿qué está pasando en su día? ¿Cómo está? ¿Cómo está la energía? Esta persona, mira lo que te forma literal, ¿eh? Dice aquí, quiero mostrártelo. Preparativos que dan fruto, remolino de arena saliendo del estancamiento y posibilidad de unión. Aquí ya te están avisando que esta persona está preparando un cambio. Está asumiendo dentro de sí misma el protagonismo de la relación. Aquí ya te están informando de que esto no está roto, no está terminado, aún, espera. Aquí me dicen que esta persona está pensando, sinceramente, está pensando en ti. Es posible, ojo, que tenga muchos bloqueos energéticos, sobre todo en el plexo solar. Y en el chakra corazón. Dicen aquí de que esta persona puede haber tenido contigo una unión en la que se supone o se preasumió de que tenía que haber una continuidad por la forma de interacción contigo. Esto no es algo que tú te inventaste, que tú creíste solo, que tú te imaginaste. Aquí me dicen que esta persona procuró los sentimientos, los incitó, los promovió y que esta misma también se sintió de la misma manera que tú. Con la variante que aquí me dicen que esta persona fue quien propició. Esto no fue un propicio tuyo. Pero también me indican de que aquí había algo de destino. Aquí esto no fue un azar. Esto no fue una coincidencia como así. Aquí me dicen que esta persona en este momento tiene el pensamiento, la cabeza, dedicada a ti. Está constantemente pensado. Pero aquí hay un problema. Dicen que dentro de este pensamiento ve diferentes alternativas. Algunas situaciones de su vida marcan atrasos y entorpecimiento de avance por frustraciones y situaciones anteriores, que por lo que estoy viendo pueden haber sido tanto con una relación anterior como por una forma de aprender a vivir la parte emocional en la que no consideraba llegar a tener estos sentimientos por ti. Y dicen aquí, dentro de la forma en la que esta persona actúa o actuó contigo, hubo mucha parte y de ilusión, pero también hubo como una especie de ahora que te tengo, ahora que yo sé que estás por mí, que todo puede estar muy bien, me retiro. Ya te tengo enganchado, ya te tengo enganchada. Ya te enamoraste y comenzó a hacer, por lo que estoy viendo aquí, algunas cosas que hirieron la relación o que hirieron el sentimiento. No lo ha hecho de forma literalmente consciente, pero sí que las ha hecho. En el momento de hacerlas no era consciente del daño, de la sin razón, porque no había un motivo. Es como si hubiera sido un acto reflejo, un impulso. Esta persona teme, te lo digo en serio, teme ahondar en sus profundos sentimientos y se queda como paralizada. Y por más que tú hasta el momento hayas tratado de avanzar, de entender, de dar pasos, esta persona la veo bastante cerrada, cerrada. Por otra parte, me dicen que esta situación de encerramiento y de bloqueo en su corazón y en su plexo solar, que habla de las emociones, se van a ir destrabando, se van a ir reorganizando, entendiendo de otra manera, pero no de forma ni inminente, ni inmediata, ni fácil. Tiene una ardua costumbre de, a pesar de la actitud que haya podido tener contigo, de envalentonamiento, rigidez, postura inamovible, o que parezca muy clara esta persona, no, 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 quiero saber nada, todo está cortado, no, no, no te quiero. Sin embargo, aquí me dicen que esta persona ha tenido una actitud de sobreactuación por un pensamiento racional, no por una emoción real. Esta persona dice aquí que baja la cabeza y que actúa por reacción, no por los sentimientos. Y que en muchos de los casos ha tratado de ser displicente respecto al amor por no, y esta parte es del temor, por no aceptar esa realidad bonita que podía vivir contigo. Incluso veo que algunas personas se han dejado llevar por cosas más fáciles. Otra persona, yo ya estoy en una relación, no la corto porque me es más fácil, y ha tratado de justificar, de aparentar una realidad, incluso algunas de esas personas veo que la están aparentando, una realidad que en el fondo no le llena, pero públicamente pareciera que sí, que estoy muy bien, estoy feliz, sin embargo, me dicen que esta persona no está de esa manera. Por otra parte, dentro de esta canalización y de este camino, me dicen que ese pensamiento tan intenso que tiene contigo y no lo tiene de ahora, lo lleva teniendo ya de hace un tiempo, hay algo que es como si fuera un detonante, algo va a pasar. Ahora miraremos en la parte de tarot qué es lo que sucede, ¿no? Pero energéticamente me dicen que esta persona va a suceder algo que va a motivar un movimiento inesperado sobre sí misma. Aquí hay algo que está sucediendo dentro de su ser que está siendo afectado al cambio por una situación externa, ¿de acuerdo? Algo está pasando en su vida que le hace remover todo y, por lo tanto, salir del estancamiento. Recuerda que esta lectura es respecto a ti. Por lo tanto, esta persona resolverá la situación de estancamiento, de parón, de falta de movimiento o de no comunicación. Con lo que aquí se marcan dos situaciones respecto a esa persona, ¿eh? Está estancada, pero te piensa, tiene sentimientos, es consciente que ha reaccionado como una reacción no pensada, sino aprendida por las situaciones que ha pasado. Sale de ese estancamiento y se dirige a un camino. Este camino marca el puente flotante en el que habla de posibilidad de unión, pero recuerda, dentro del imaginario del oráculo, habla de un puente flotante. Significa que esto es algo que no está estable. Por eso aquí te decía que esto es algo que no se va a dar de forma inmediata, inminente, sino que es algo que se tendrá que construir, se tendrá que trabajar y eso toma tiempo. Sobre todo, las emociones aprendidas para poder reconducir, reenfocar, es necesario tener un trabajo interior y una aceptación de los errores y un cambio gradual. Para hacer un nuevo hábito, ¿sí? Aprender un nuevo hábito. Y aquí me dicen que se marca entre ustedes una posibilidad de unión, que ahora veremos en el tarot si es que esta posibilidad de unión va a depender de ti o de los movimientos de esta persona. En el momento está así. ¿Sí? Vamos. Hay una situación que cuando hago las lecturas privadas es muy importante tener en cuenta. Una cosa es lo que siente por ti y otra cosa es cómo está respecto a la situación contigo, ¿no? O cómo se siente respecto a la situación, porque yo te puedo querer mucho, pero si no estamos juntos, ¿cómo me siento de no estar juntos, no? Y mi implicación al respecto y por lo tanto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Vale. Con lo que vamos a ver con Osho Zen, ¿cómo está? Esta es la parte energética. Los movimientos son positivos, pero esto es como la primera parte, ¿sí? Yo pregunto, ¿es con Libra? ¿Con Libra, con Capricornio? Aries y Géminis también me dicen, ¿eh? Esta persona siente que ha cometido un error. Te echa de menos. Mira aquí, ¿eh? Interesante. La forma en la que se despliegan las cartas, recuerden que hay un taller de arcanos mayores donde se enseñan diferentes tipos de tiradas. Bueno, en este caso, esta se está desplegando para ver el análisis de lo externo hacia la raíz interior, ¿de acuerdo? Dentro de cómo se siente, no que siente por ti, sino cómo se siente con la situación. Dicen aquí de que esta persona comprende que se desarmonizó lo vuestro, se desestructuró. Y en gran parte siente que esta misma ha cometido alguna acción ilógica, fuera de estructura, o que miró solamente para sí. No marca que sea egoísta, ¿eh? Aunque lo pueda ser. No marca egoísmo. Marca una actitud ilógica. Es como, no era necesario, no era la manera correcta, actué por impulsividad, por escapismo, por facilismo. Esa es la actitud ilógica, ¿no? No era constructivo. Es consciente, ¿eh? Es consciente en este momento, no cuando lo hizo. Recuerda que aquí, esta persona, con esta primera energía, marcaban que había condicionado la situación de una manera desagradable, ¿sí? O inoportuna. Ahora mismo, respecto a cómo se siente hacia la situación contigo, dicen que esa persona comprende que tuvo gran parte de responsabilidad con la situación y que te echa en falta. Te echa en falta, te extraña. Es posible que esta persona tenga lágrimas, ¿eh? Y aunque ustedes no me lo crean, hay muchas personas que sin llorar, lloran. O sea, el efecto físico de las lágrimas no necesariamente marcan el llorar. A veces simplemente la tristeza tan profunda es llorar en sí. Son las lágrimas en sí. Esta persona te echa mucho de menos. A veces siente que su vida es gris, que las cosas no están bien. Y tiene muchas ganas de tener un encuentro porque está bastante receptiva respecto a ti. Y está pensando, aquí ya me avisan más, ¿no? Está pensando una manera creativa, agradable, de poder hacer que tú, uno, le entiendas, escucha, ¿eh? Le entiendas, le comprendas, le perdones, pero aquí está la parte de la escucha. Pero lo piensa, todavía no lo manifiesta. ¿Por qué? Porque me dicen que esta persona se encuentra en este momento con muchas cargas. Estas cargas pueden ser emocionales, de circunstancias e incluso de sus propios pesares, ¿no? Si ya la fastidié, ahora cómo me voy a acercar, no estoy seguro, no sé qué hacer. Y me dicen que esta persona se siente muy cargada energéticamente, de pensamiento y con falta de conducción. Ha llegado hasta aquí. ¿De acuerdo? Vale. Vamos más, vamos a más, porque aquí estamos haciendo un profundo análisis de la situación de la persona tanto emocional, sentimental y energético. ¿De acuerdo? Estamos en el punto de cómo se siente respecto a la situación y hemos llegado y hemos llegado a la conclusión de que quiere hacer algo. Por lo tanto, vamos a ver qué espera de ti. Importante. Y aparte de él, estamos aquí, hasta aquí y ahora vamos a ver qué espera de ti y en eso vamos con los movimientos. ¿Qué espera esta persona de ti? No te enfades. Caramba. Es que no te puedo decir otra cosa cuando me sale esto. ¿Qué es lo que espera de ti? Poder tener una unión. Esta carta, al ser solo una tarjetita, mira tú, es como la palabra fe, implica tanto, significa tanto con lo pequeñita que es. Igual esto. Al hablar de qué es lo que espero, no estamos hablando de un esperar solamente de reacción. Esperamos todo un compendio de emociones, intenciones, sentimientos, implicación, futuro. Aquí estamos hablando con esta carta de que espera una relación, un sentimiento compartido, un perdón, una realidad, un futuro, espera poder estar contigo. Espérate, por eso te dije no te enfades. Claro. Y aquí viene, ay, la madre que trajo al trabajo. Mira tú. aquí me dicen lo siguiente, corazón. Esta persona le falta madurar, cariño. Y tú dirás, tiene 75, tiene 56. Yo no lo sé. Pero aquí me dicen que esta persona ha estado muy mal acostumbrada, espera poder estar contigo. Es verdad que tú le has dado muchas alternativas, que incluso has tenido tiempos de espera. ¿Qué es lo que espera de ti? El poder tener una relación futura contigo, pero es consciente, gracias a Dios, es consciente que después de haber, después de estar en este punto, condicionado por sus propias acciones, es difícil que tú, si esta persona no cambia, y te lo dicen todo aquí, si esta persona no cambia, puedas tener la inclinación de verle, yo te las voy a enseñar porque es muy importante lo que está saliendo aquí. Para podértelas enseñar y hacerte la secuencia, ¿de acuerdo? Va. ¿Qué espera de ti? Poder tener una unión, que sea poco a poco, vivir cada momento. Es consciente que tiene que tener una transformación, pero que es muy posible que tú pienses que esta persona puede volver a fallarte, y por lo tanto ahí es donde vuelve a entrar en parón porque sabe, claro, por eso aquí me dicen que la posibilidad de la unión está en el aire pero que no es un sí rotundo porque todavía falta transformación, aquí hay un trabajo, aquí hay un camino que andar, por eso hablan del puente, un puente es de, une un punto A un punto B, pero hay que andarlo porque si no, no se llega al B. Si el B es la unión complacida, sentimental, hay que unir el A que es la situación presente con el B y este camino se hace andando, no se hace teletransportándose, esta persona es consciente y sabe que esto es algo que se tiene que dar poco a poco, pero también es consciente que tiene muchas cosas personales que cambiar, lo sabe, aunque espera poder estar contigo, dice aquí que hay muchas cosas que tendría que resolver y tú aceptar y creer y a no ser que tú le comprendas y le veas como una persona completamente nueva ve difícil, aunque lo espere que tú le aceptes. Quiero darte la siguiente información que es muy importante. Cuando se trabaja con este tipo de oráculo, recuerda que esta parte es emocional y energética. no acompaña, por eso luego te leo el tarot porque una cosa es la emocional y energética y el pensamiento profundo que va a estar más ligado a las emociones que lo que luego ejecuto, ¿de acuerdo? Yo puedo desear hacer dieta y otra cosa es que la haga, ¿sí? Por eso hay que tener un poquito de perfil y cuidado, si esta persona quiere estar contigo, sabe que lo ha hecho mal y sabe que tiene que cambiar, genial, vamos a ver si lo hace. Pero antes, emocionalmente, ¿de acuerdo? Seguimos en este punto. Tiene inclinación emocional de hacer este camino su voz interior se lo dice, ¿eh? yo te estoy enfocando esta lectura como una lectura personal, ¿vale? Sé que sois muchos, pero te lo estoy enfocando como una lectura personal, ¿por qué? porque aquí porque aquí me están diciendo claramente una línea de conducción para los que habéis elegido la alternativa 1, por eso es como si fuera directamente para ti. La pregunta planteada es, ¿va a serlo? Emocionalmente lo va a ser y dicen aquí, su voz interior, las señales del universo, la realidad en sí, le muestra que debe hacerlo. Quisiera empezar no por reconectar desde la amistad, sino por empezar hablando, no con una reconciliación el primer día de encuentro, sino que sabe que aquí hay algo que se tiene que estructurar, pero déjame decirte cariño que las personas que habéis elegido esta alternativa están lidiando con una persona un poco complicada, ¿eh? Porque sabe lo que tiene que hacer pero se arrepentia, ¿no? Es como, ay, pero saldrá, sí me gustaría pero funcionará y se queda en el i, ¿por qué? Por esto, dice aquí. Esta persona a veces se duerme en sus laureles, a veces es como si se acomodara, bueno, ya estoy aquí, la ha fastidiado, sí, pero bueno, ya estoy aquí, y sí me gustaría, es como si le faltara un collejón o un arranque, ¿no? Enciéndele la llave para que arranque. Y a pesar, y curioso, ¿eh? Que porque da aquí una vuelta de círculo, imagínate, y a pesar de que esa es su actitud, se siente culpable y entonces vuelve a empezar. Te extraño, quiero estar contigo, no me siento bien, sé que soy responsable, debo cambiar, pero me cuesta. Otra vez. Aquí ya te están diciendo el por qué el puente es flotante, por qué es una posibilidad y aún no una realidad, porque esta persona no termina no termina de arrancar aún, ¿cierto? Venga, vamos a la parte que está más ligada a las acciones. Espero de corazón que te esté siendo bastante clara y que puedas entender la situación para que tú también puedas tomar una decisión, independientemente de la decisión que esa persona tome. ¿Qué hacer tú con esta realidad? Acciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el camino de acción de esta persona hacia ti? ¿Qué es lo que va a hacer? Me dicen que lo marque en tres. Vamos a marcarlo en tres. Tú has pedido muchísimo, ¿no? que esta situación se mejore, se arregle, se equilibre. Es posible que ustedes hayan tenido una unión en la que se pensaban tener incluso familia, en el que todo parecía que tenía que estar bien o ese era el principio o la idea. Dicen aquí que tú te has sentido muy dolido, traicionado por esta persona, que no te esperabas esta actitud, al menos no contigo y con todo lo que ofreciste. Incluso veo que en algunos de los casos se han dado más de una oportunidad. Estas no son conexiones efímeras, no han sido conexiones de un día. Aquí me dicen que se han involucrado muchísimo el uno con el otro a nivel emocional y sentimental. Incluso ha habido un poco de ayuda externamente al sentimiento, como si se hubieran ayudado. Me dicen también, por lo que estoy viendo, que en algunos de los casos se está tratando de personas que tienen una conexión de llamas gemelas bastante intensa, bastante profunda. Me dicen de que tu mundo está todavía muy ligado a esta persona que te ha costado mucho no superar, porque veo que superar, superar, todavía no lo ha superado, pero que te gustaría poder entender, poder tener una conversación, que te aclarar algunas cosas, porque esta persona es como si te hubiera dejado de pronto en la estacada y sin ningún tipo de comunicación real y se las hubiese, son comunicaciones donde falta entender, donde falta decir verdades. Me dicen también de que tú has buscado diferentes alternativas de comunicación, de entendimiento, de comprensión para poder analizar y entender y madurar sobre este tipo de situación con esta persona, porque es como si no la encontraras ni pies ni cabeza, porque de cara a ti lo ves más fácil el procedimiento que lo que está viendo esta persona. Me dicen, y esto sí quiero dejártelo muy claro, ¿eh? Ay, ¿cómo te lo explico esto? Entre ustedes hay amor, realmente hay amor. Aunque tú digas, bueno, me da igual que hay amor, yo estoy con otra persona, voy a estar con otra persona o me quiero quedar soltero o soltera, independientemente la realidad de enamoramiento que ha existido entre ustedes sigue existiendo, al menos para esa persona, sabe que no te ha tratado bien, sabe que tiene que cambiar y ante la pregunta si esta persona va a hacer camino hacia ti, déjame decirte que sí. Aquí hay un cambio inesperado, inesperado incluso para sí misma. Quiero, a ver, te voy a decir tres cosas. Uno, esta persona está enamorada de ti, lo que le lleva a tener un movimiento. Dos, es posible que ese movimiento no sea el más acertado en la forma de comunicación, de propuesta, sobre todo al inicio. y tres, esta persona va a procurar, es que sabes que veo, que es como si tú dijeras, si viene, tendría que decirme esto, esto y esto y esa persona yo veo que se mueve, pero como no tiene todas las cosas bien dispuestas, la expectativa que tú manejas hacia este encuentro es una y la realidad que te va, con la que va a venir, va a ser así y tú te vas a sentir desbalanceado, como esto no era lo que yo esperaba, después de tanto pasar llegas a este punto y llegas así y aunque no se lo digas hay un cierto desánimo, ¿no? como pero por qué, pero por qué así, pero ya vale, ¿no? como un desánimo, un agotamiento. ¿Qué es lo que sucede? Y esta parte te la voy a seguir diciendo, ¿qué es lo que le pasa a esta persona que necesita un cambio trascendente en su vida que en parte tú ya se lo has dado con el existir, con la posibilidad? Sus ángeles, porque aquí yo veo que es como si él tuviera o ella tiene unos seres alrededor que le tratan de encaminar, de decir, de aconsejar numerológicamente por sueños, por situaciones, por conversaciones, por acontecimientos que se dé cuenta que la realidad la tiene contigo y que debe hacer un cambio profundo sobre sí misma o sobre sí mismo para poder avanzar hacia ti, pero es como si nosotros quisiéramos que esté graduada esta persona y recién se acaba de matricular. Es que esto es lo que veo, cariño. ¿Va a ser el movimiento? Sí. Y aquí viene tu parte de predisposición. Tu amor que no se debe evaluar, no se debe valorar, ¿no? El amor, la cantidad, sino el amor que tú le tienes a esta persona y la intención futura hacia esta persona te permite a ti la posibilidad de permitirle a esa persona tener ese camino de construcción de futuro entre ambos, transformando y ayudando, cooperando a ese crecimiento para que este puente flotante sea solamente una parte del camino entre los dos, o no. Ahí te he dejado una pregunta súper compuesta para que tú reflexiones. Opción uno, porque esta persona viene, sí, viene, viene, no te voy a decir que no y lo va a intentar y lo va a intentar. Tú te vas a enfadar porque no va a tener las cosas como tú quisieras, no va a proponer las cosas como a ti te gustaría y como te mereces realmente. Pero aquí hay una parte de cooperación de tu parte que sería conveniente para que esto se construya hacia adelante. ¿Sí? Vale. Aquí vamos con la parte del consejo. Yo me quedaría hablando aquí un montón de todas las cosas porque analizar las emociones a mí me parece muy bonito, muy agradable. Venga, vamos aquí. Y te lo voy a hacer cruzado, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué te aconseja, cómo asumir esta realidad, esta propuesta de esta persona, este camino, cuál es la manera más idónea para ti y constructiva de llevar esta situación. Uy, mira tú. Claro, es que esta parte es bien interesante, ¿no? Tú dirás, no entiendo ni patata. Vale, tú tranquilo. Espérate. Vas a salir del letargo, ¿eh? Si esto está y que no se mueve, que no furula, que no arranca para ninguna parte, vas a salir del letargo porque esta persona se va a mover hacia ti. Yo veo aquí que ha habido influencia externa, ¿eh? Influencia externa que sea, dígase magia, ya diga tercero, ya diga obstáculos, varios. Incluso algunos de ustedes también han sido intervenidos por energías por lo que estoy viendo. Algunos, ¿vale? Sé que esta persona se va a comunicar, eso es cierto. La postura que tú debes tener, el consejo, ¿eh? Es aceptar la propuesta de esta persona, analizarla respecto a lo que tú estás preparado emocionalmente para aceptar y seguir muy bien la pauta de actuación. Aquí me hablan de construir con esta persona eso que esta misma te pida. Vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntos, pero cambiando algunos roles de actitud para que esta persona no se vuelva a letargar y a mal acostumbrar. Así de claro. ¿Sí? Espero haberte podido ayudar y recuerda que te espero en calle Pellegrí Vallecet número 32 de Villanova y La Geltrú, Barcelona en tu tienda esotérica Madre Agua. Ahora, vamos a ver dentro de tu camino, ¿de acuerdo? El tuyo nada más. Eso sí, claro, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil o envíame tu consulta vía web dándole el enlace que tienes en un comentario fijado en este mismo vídeo entrando a tarotmadreagua.com Vamos a ver ahora qué te dice de tu situación en este momento respecto a esta persona Dicen si tú estás pensando en hacer algún movimiento es un momento inadecuado para avanzar este es un tiempo en el que tienes que tratar de esperar los movimientos de la otra parte porque estamos labrando no estamos recogiendo todavía no es momento de recoger esto es un proceso espero haberte podido ayudar bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendiciones vamos ahora sí con la opción número 2 opción número 2 bienvenido estás preparado vale primero que nada vamos a ver la situación de acuerdo la situación energética de esta persona quiero que nuevamente conectes con esta persona no te hagas preguntas por favor quiero sentir su vibración sentir a esta persona en particular la persona está nostálgica está bastante nostálgica dice que pensaba que tenía la razón sobre algo pero que se ha equivocado no te quiere perder no te quiere perder vale bueno pasa lo siguiente sabes por qué me río porque me están diciendo tus guías los míos me están diciendo la siguiente información esta persona cree que tiene las cosas muy claras que cuando ha tenido la situación que haya tenido contigo pensaba que estaba en completamente lo correcto y que estaba muy clara esta persona sin embargo en el momento que ustedes comienzan a tener alejamiento a plantearse la verdad de no estar juntas de no estar juntos de que tú de que pueda perderte de que tenga que tener otra realidad que tú puedas tener otra realidad a esta persona comienza a hacersele la vida un polvo así polvo completamente dicen aquí esta persona está teniendo emocionalmente la conexión contigo más fuerte que cuando ustedes estaban juntos es como si estuviera interiorizando la realidad de sus sentimientos a posteriori la intensidad la realidad la fuerza la intensidad y la intención me dicen aquí que esta persona para esta persona esta relación contigo esta conexión contigo no la había tenido jamás nunca con nadie paloma esta persona tiene 50 años hasta 4 veces me da igual esta persona la conexión emocional y sentimental que tiene contigo porque la tiene en el presente en su corazón no la había tenido con nadie y esto es algo que se le ha escapado completamente de las manos se le escapó no se lo esperaba lo que pasa es que esta persona ha actuado como por costumbre como por práctica como por idea pero no por emoción no por sentimiento es posible que muchos de ustedes estén ahora mismo lidiando con una persona que es de un signo intenso de un carácter fuerte aunque no necesariamente se le note que parezca tranquilo que parezca ecuánime pero me dicen que esta persona tiene una intensidad en el corazón y para amar muy fuerte sobre todo cuando se enamora de la manera que se ha conectado contigo eso dice el yo desconocido no me lo esperaba lo que condiciona una serie de emociones que está descubriendo sobre sí misma que le van a hacer tener movimientos inesperados espontáneos sin un poco de base espontáneamente te llamo espontáneamente te busco espontáneamente te pienso y es muy posible que muchos de ustedes sientan intensamente el pensamiento la intuición los sueños el aroma emociones que no son tuyas porque esta persona tiene una capacidad energética de conectar contigo que es como tú de súbito le sientes y pero yo ya no le pensaba yo ya estaba lejos y de pronto pum te viene su nombre su cabeza su pensamiento su idea y otra vez estás con ese como si algo se incorporara en ti es en esos momentos que esta persona está empatando contigo conectando ¿por qué? porque su pensamiento puede ser así y de pronto se intensifica se suele intensificar cuando piensa en la situación presente en que no sabe cómo manejarlo y cuando te echa de menos esos son los momentos yo puedo estar pensando ay sí qué bonito llevar el vestido y me decía mami o me decía papi y yo le quiero y yo le exhalo y comienza a subir mi intensidad emocional y en ese momento tú le percibes es muy posible por la intensidad que le veo energética a esta persona dentro de esta actitud espontánea espontánea es decir que no la piensa no la razona simplemente la hace es posible que entre ustedes durante el transcurso de la conexión hayan habido momentos que hayan sucedido cosas o que te haya propuesto cosas de súbito inesperadas uy pero esto fue sin pensar esto no sé qué precisamente esta persona suele tener estas actitudes pero para bien y no también para bien no las piensa tanto a pesar de que tú encuentres una realidad con esta persona que parezca lejana que esto no se va a dar que ella ha esperado mucho dicen aquí que por más lejana que veas la unión esta puerta se va a abrir y no por un paso tuyo por un paso de esta persona que lo dará de forma espontánea tratando de salvar la conexión en la que se encuentra tan sumergida no atada sumergida que no puede desarraigar y va a tener un movimiento de acuerdo por más que tú pienses que no y que esta misma persona también lo quiera creer dicen que ese momento en el que de súbito va a moverse porque aquí yo estoy viendo dos partes es como que por lo que estoy viendo planeo un acercamiento pero no me atrevo me gustaría voy a ir el viernes voy a ir el martes le voy a llamar el jueves pero no lo hago y de pronto como ya he pensado lo que te diría como lo haría no sé qué el momento en que pasa del pensamiento a la acción aunque ya planeada no lo hace de forma planeada es como que le entra la valentía y se arriesga en ese momento que toma el riesgo que asume el movimiento aquí es donde veo esto que es fluir hacia la aventura la energía que te sale es el espíritu del río el río habla de riqueza habla de fertilidad de crecimiento emocional de cosas escondidas en cuanto a los sentimientos y emociones que comienzan a moverse a liberarse y a canalizar la vida hacia lo que me depare porque hoy por hoy tengo la intención la predisposición el sentimiento y voy para allá y me subo y me dejo llevar y fluyo hacia la aventura de lo que pueda suceder el sentimiento lo tengo por eso lo hago por eso me meto en el río el río es eres tú que me muevo hacia ti por lo que siento que aunque haya dicho de esta agua no hay de beber de la manera que sea no lo puede evitar porque el sentimiento está ¿sí? ¿bien? ya vamos vamos a ver es que yo lo siento que me pongo así de intensa pero es que así lo siento esta persona así de intensa vamos a ver alternativa número 2 ¿cómo se siente? yo les explicaba en la anterior anterior alternativa que una cosa es lo que siente por ti o lo que siento por esto de lo que siento por aquello y otra cosa es cómo me siento de la circunstancia contigo ¿sí? yo te puedo querer y no estar contigo y entonces mi sentimiento es el amor o el cariño y otra es me siento mal por no estar contigo me siento feliz me siento tranquila ¿cómo me siento respecto a la realidad? ¿de acuerdo? vamos allá ¿cómo se siente de esta situación presente contigo? aquí estamos hablando de personas que tienen pareja que han estado en triángulos amorosos o que se sienten mal por algo que no hicieron y debieron hacer y son conscientes se ha tratado de justificar esta persona de 450 maneras ¿eh? es correcto que yo me aleje por A por B que sí que sí que sí y no dicen aquí que a pesar de todo lo que aparentemente pueda sostener ¿no? la acción emocionalmente sabe y es consciente que es puro fla 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 que es puro bla 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 esto no es real yo puedo querer creer y aguantar el peso ahí pero no esto no tiene cimientos y es consciente se siente mal se está tratando de engañar está en un momento de evaluación ¿eh? que risa ay mira tú es que al final uno se agota esto es normal uno no puede estar aguantando el mundo siempre que no somos atlas mira tú ahora te explico espérate que es que me gusta que esté todo bien alineadito tengo esa idea mañana va a ser bueno mira ¿cómo se siente respecto a la situación contigo? aunque se haya tratado de justificar porque tú porque yo porque la vida porque se llovió porque anocheció dicen de que esto es solamente una postura externa en el fondo se siente mal y ha tratado de aguantar el tipo ha tratado de aguantar el tipo significa eso es una expresión compuesta ¿de acuerdo? no que sea el tipo ha tratado de aguantar la actitud la postura me estoy haciendo la fuerte el fuerte yo creo que lo que estoy decidiendo es lo lógico por una serie de eventos o situaciones que hayan sucedido sin embargo me dicen aquí de que está esta persona agotada de mantener ese tipo de mantener el control de seguirse engañando a sí misma o a sí mismo que el sentimiento realmente que le une a ti nos pueda fluir no pueda crecer por su actitud dice que está agotado de estar negándose lo que siente porque hasta cierto punto esta persona se lo ha negado y me dicen aquí de que esto es algo completamente sorprendente para sí y como se sorprende de lo que está sintiendo se sorprende de lo que está haciendo y de lo que desea realmente contigo no puede seguir aguantando el control y aún cansado y un poco extraño de qué me está pasando va a querer tener es que esto es muy importante va a querer tener esta realidad contigo esta parte porque es importante una cosa es estar enamorado y otra cosa es estar enamorado y además considerar que la persona de quien estoy enamorada o enamorado reúne las características principales para mí de tener un amor es decir el amor no se elige es un sentimiento que de pronto se siente y uno dice ay me voy a enamorar de esto no siento amor por alguien o no lo siento y no se puede forzar si por eso es que bueno aquí hay una parte por eso es que cuando hace alguien un trabajo de amarre si no hay un sentimiento tú puedes estancar a la persona ahí pero eso no va a ser que te quiera bueno eso es aparte qué es lo que pasa aquí aquí me dicen que esta persona además del sentimiento profundo de enamoramiento que se escapa lo que haya vivido en cualquier otra ocasión o relación contigo además siente que eres la persona perfecta para sí es decir cariño no te ve no te ve ni una mancha en el vestido así de claro tú te puedes ver 400 pero esa persona no te ve ninguna por eso es que está sublimando el sentimiento está sublimando la emoción y está cansada de hacerse la esquiva de hacerse quien no está cansada pero esto es todo es un proceso interior recuerda que estas cartas son emocionales esta es energía esta es emoción y luego vamos a las acciones pero en este momento esta persona está agotada por eso decía no es Atlas que puede estar cargando sus espaldas con el mundo vale esta parte es muy importante porque es ¿qué es lo que espera de ti? vale ¿qué es lo que espera de ti? ay ahora te lo digo ¿sabes qué pasa? que estoy tratando de reflexión bueno estoy tratando estoy reflexionando sobre cómo te doy esta información que acaba de salir y por la cual me ha salido la sonrisita yo sé que esto es doloroso cariño yo lo sé ¿no? la sonrisa es una sonrisa placentera ¿sabes? porque es como pero hay hija hay hijo pero si tú estás en este plan ¿por qué la haces tan larga? y no haces lo que tienes que hacer mira ¿qué espera de ti? que tú tengas la misma intensidad emocional que tiene esta persona y tú dirás ay mi madre sí que es bien mema ¿no? la persona bien memo ¿cómo puede estar yo enamorado por aquí y tú enamorada por allá pero no me hablas no me buscas me dejas en visto me bloqueas estás a 400 kilómetros o estás con tu mujer o con tu esposo y yo aquí pero tú me estás amando ay no hay quien se lo coma paloma yo te lo entiendo lo entiendo por eso es que hay que entender aquí qué pasa vale ¿qué es lo que espera de ti? en primer lugar que tú le tengas el mismo sentimiento que esta persona te tiene y que tengas la capacidad la intención de que cuando esta persona haga la locura porque dice que esto sería una locura de romper cualquier barrera que tenga y lanzarse a tu búsqueda tú le aceptes y que esto por tu parte sería una locura que ha tenido que hacer esta persona para que considere esta misma que tú aceptarle sería estar con los ojos así tapaditos ¿no? de ven créeme porque aquí dice que le va a costar mucho trabajo considera esa persona le va a costar mucho trabajo resolver la culpa que tiene de este distanciamiento de esta situación contigo le va a costar trabajo es consciente pero piensa que si le echa valor puede volver a crear la conexión que se dejó en el pasado y evitar qué es lo que espera de ti y evitar tener otra vez momentos de desilusión de luchas que esta persona proporcionó en su momento ¿si me explicó? entonces aquí ya me dejan saber que quien tuvo la responsabilidad aunque haya sido por terceros por presiones quien tuvo la responsabilidad de toda esta situación fue esa persona ya es consciente ¿de acuerdo? vale vamos a seguir dentro de ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿qué espera de ti? ¿estamos claros? vale energías espérate energías emociones vamos a las acciones acciones de esta persona respecto a ti ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué vas a plantear? ¿cómo te vas a mover? en dos me dice muy bien sí que es intensa esta persona y puede que incluso esto se haya dado sin esperar sin buscar esto no fue algo que tú dijeras aquí nos encontramos y no esto fue algo que se dio sin más sin esperar es posible que algunos de ustedes es que aquí yo veo personas que o se conocieron teniendo relación o la tienen ahora mismo con un tercero o se vieron las circunstancias que rodeaban esta unión no eran las más idóneas para que esta unión se diera o cuando ustedes empezaron a tener problemas eran cosas externas no de unión sentimental habían circunstancias externas que afectaban a la relación por lo que estoy viendo y dicen que esta persona es consciente que optó por lo más práctico práctico no mejor lo más práctico y veo incluso que puede lo más práctico lo más fácil pero yo aquí veo que han habido se han metido terceros incluso aquí veo relaciones con hijos con hijos con familia parejas de tiempo que de pronto todo se vino como un poco al vacío y yo veo que esto aquí ha habido se han metido terceros por lo que veo terceros que puede haber sido familia amistades e incluso y esto si te lo digo literalmente aquí han habido trabajos encima yo te voy a preguntar una cosa esta persona tú no sientes que es como si no la la desconocieras como que es completamente distinta a lo que tú recuerdas como si hubiera cambiado de blanco a negro en algún momento tuvo un cambio muy radical y que tú dices es que no reconozco la persona de la que yo me enamoré o con quien yo estaba no le reconozco aunque no haya sido demasiado hablador o habladora esa persona dicen de que no era como se mostró posteriormente ni la forma de no hablar ni de interactuar cambio radical me dicen aquí sus acciones de acuerdo es que aquí estoy viendo más la historia espérate eso es interesante como te lo secciono para que sea clarito mira aquí yo veo diferentes historias la primera si tú has estado con una persona que te la quitaron por magia aquí me dicen que esto no va a tener más duración esa energía vale no va a tener más duración aquí va a haber un cambio pero es curioso porque este cambio o se da por energía o se da por un tercero que resuelve o eres tú que limpia aquí hay algo que se limpia y esta persona reencausa su vida contigo y tú le vas a aceptar por lo que estoy viendo por otra parte veo una separación que se debe hacer y esta parte es muy importante que la tengas en cuenta para quienes están en esta situación aquí me dicen de que hay alguien es como que tú estás esperando por alguien o estás en conexión con alguien que está con una pareja esa pareja o esa persona la veo de diferentes matices ¿de acuerdo? es igual esta persona especial para ti va a tener va a tomar una decisión que la llevará a cabo respecto a esa pareja la lleva a cabo esa decisión independientemente de los factores que hagan que hasta el momento haya estado unida esa persona ten mucho ten muy en cuenta lo que estoy diciendo independientemente de los factores que le hayan mantenido hasta este momento unido a esa persona va a romper lo que veo aquí aquí hay una ruptura definitiva y esta persona avanza hacia ti recordando una fecha importante una fecha importante tanto para ustedes dos en común o que es una fecha que se ha dado para sí misma es como me pongo esta fecha o esta fecha es importante aquí hay una fecha que ronda la cabeza de esta persona y en esa fecha esta te va a decir algo que ya ha realizado o que ya ha empezado y a pesar de que tú no le vayas a aceptar y lo tomes solamente como información te lo tiene que decir y viene en tu búsqueda y te lo dice porque era algo que detenía el avance entre ustedes ¿si me explicó? es como oye ya te aviso que me separé o que me estoy divorciando y entonces tú dirás a que bien era lo que esperaba o lo que sea y aquí es como que te suelto te suelto la carne y haz tú lo chichar ahí ahí te lo dejo es como que doy el paso y para donde vamos tú dirás ¿vale? y la siguiente esta es muy intensa que veo aquí yo veo que hay algunos de ustedes que están como que no saben que las cosas han cambiado completamente que tú estás y es posible que ustedes todavía sigan en medio unión o están o están ahí en veremos y que tú dices para dónde tiro aquí qué está pasando pero todo no está definido aún yo veo influencia de terceros bastante influencia de terceros aquí y tú dirás no esa persona es más sola que la una de terceros nada cariño mío yo veo influencia de terceros otra cosa que tú lo sepas o no ¿vale? paralelamente a estos terceros dicen que esta persona se ha reubicado en una realidad en la que no se siente bien con lo que está viviendo y dice esto que he elegido no es lo que quiero yo te echo de menos lo que siento por ti no lo he sentido por nadie ahora soy consciente y dicen que te va a dar una sorpresa impulsiva ¿qué es lo que te decía al inicio? yo veo que esta persona piensa 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 pero que no termina de hacer lo tiene estructurado pero el momento en el que lo haga es como ahora me atrevo ¿sí? lo pensé para el jueves lo pensé para el domingo no lo hice no lo hice y ahora ya sé lo que voy a hacer pero no sé cuándo y de pronto lo hace me dicen que a ti te va a tomar desprevenido ¿eh? pero que desprevenido pero te va a gustar por lo que estoy viendo aquí de todas maneras como siempre os digo estas lecturas son generales aunque yo trato de canalizar lo más posible pero si tú deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía el de esa persona tu situación en particular llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil si no puedes llamar mándame tu consulta vía web dándole al enlace que tienes en un comentario fijado en este mismo vídeo entrando a tarotmadreagua.com vale vamos a ver ahora cuál es el mensaje que les dije que saludo a hacer viceversa la acción a realizar por tu parte estás triste incluso estás en un momento de tomar decisiones de o te dejo ya de pensar y te dejo ahí pero aún sientes una fuerte conexión tú también y dicen sopesa pero espera sopesa dicen sopesa lo que hay pero espera el acontecimiento aquí hay algo que tiene que cambiar y ahí es donde podrás tomar una decisión aún no tienes todos los elementos de juicio todavía no tienes todas las fichas del puzzle para terminarlo espérate dicen para que puedas sopesar con todo en claro recuerda que te espero en calle Pellegrí Ballester número 32 de Villanova y la Geltrú Barcelona en tu tienda esotérica Madre Agua vamos a ver la conducción con el oráculo celta mira tú te sale una carta muy importante que dice necesidad de acudir a conocimientos del pasado reflexiona nuevamente te dicen no te muevas este es tiempo no para decir sí no no ahora mismo es tiempo de reflexionar y acudir a los conocimientos del pasado cuando te sale esta carta habla de tu propia experiencia habla de liberaciones energéticas habla también de personas que puedan estar en conexiones por destino y tratar de evaluar qué es lo que me ha llevado a este punto qué es lo que ha pasado entre nosotros qué variaría y qué espero este es tiempo de reflexionar opción número 2 espero haberte podido ayudar ya sabéis suscríbete al canal así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones Gracias.